Bueno, a mí me sorprende que no haya respondido a ninguna de las preguntas que le he hecho, porque yo me refería precisamente al testimonio de las personas supervivientes de esa tragedia y son ellas las que dicen que la patrullera de la Guardia Civil interceptó su embarcación y fue la que esperó a que viniera la Marina Marroquí para llevársela. Entonces, estoy aludiendo precisamente al testimonio de las personas supervivientes. No ponga, como decía, en mi boca cosas que no he dicho. Precisamente, bueno, me sorprende que el Partido Popular se empeñe en hacer control a la oposición. Usted está aquí como responsable de gobierno, yo le hago preguntas como oposición y espero que las conteste. No está previsto que yo responda a preguntas, pero vamos, estaría encantada de estar en su lugar y ser la que responde a las preguntas. Y le pediría que aquí, en la sede de la soberanía popular, no extendiera un bulo, que ya han desmentido numerosos medios de comunicación que tienen rigor en España y yo le manifiesto y lo reitero que nosotros hemos condenado siempre cualquier tipo de violencia, a diferencia de lo que hacen otros grupos. Así que lo reitero aquí hoy también. Creo que no han entendido lo que es el racismo institucional y le pongo algunos ejemplos. El racismo institucional no es que ustedes personalmente sean racistas, que no sé si lo son o no lo son. Lo que es racista son precisamente las legislaciones que discriminan a las personas racializadas por serlo. Le pongo algunos ejemplos. Las redadas racistas son un ejemplo de racismo institucional. Penalizar la venta ambulante, que es una forma de sobrevivir de personas racializadas en su mayoría, es una forma de racismo institucional. Legalizar las mal llamadas devoluciones en caliente es una forma de racismo institucional. La propia ley de extranjería en sí misma conforma una forma de racismo institucional, porque, por ejemplo, pide un contrato de 40 horas a personas migrantes, cuando en España el 90% de los contratos que se firman son temporales y es una cláusula imposible de cumplir, lo que impide que las personas migrantes se regularicen y las condena de alguna manera a la clandestinidad. Algunos ejemplos muy sencillos y les animo a que se formen sobre este tema, porque es muy importante.